Muchísimas gracias. Como les he dicho antes, vamos a intentar algunas de las bases para el replanteamiento del modelo de ordenación de las enseñanzas universitarias y de la calidad. Voy a darles algunas de las ideas que hemos estado trabajando estos meses y luego lo que voy a hacer es, como digo, intentar ver qué parte de esto es útil para la implementación de ese espacio bioroamericano de educación superior. Bueno, aquí les tengo un pequeño índice. Fíjense que en el apartado 3 hay algo que yo creo que vertebra tanto lo que hemos hecho como lo que, en nuestra modesta opinión, puede ser o puede servir para la creación de ese espacio bioroamericano. Que es un modelo de ordenación académico flexible. Y yo añadiría flexible con corresponsabilidad. Es decir, en el ministerio somos fervientes partidarios de la autonomía universitaria. Creemos que la autonomía universitaria es un valor, incluso más allá de lo que pone en la Constitución, es un valor para que las universidades sean capaces de desarrollar todo su potencial. Esa autonomía universitaria, por diferentes razones, está limitada. Pero esa autonomía universitaria tiene que ir acompañada con un grado de responsabilidad por parte de las autoridades competentes que permitan que se ejerza en toda su plenitud. Digamos que eso es fundamental en el desarrollo de lo que les voy a comentar. A ver, aquí hay mucha letra, pero yo lo que voy a hacer es resumir algunas de las cosas. La universidad española, y estoy seguro que las universidades latinoamericanas en igual medida, en los últimos años han hecho un esfuerzo de transformación muy importante. Muy importante porque la universidad ha tenido una dinámica paralela al cambio de la sociedad, tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. En los momentos buenos ha habido un aumento importantísimo de la actividad universitaria, de las matriculaciones de estudiantes. Luego verán en el informe de Ana Capilla lo importante que ha sido esto en el contexto latinoamericano. Pero también las universidades han sufrido los momentos más duros de la crisis económica. Y en España esos momentos han sido particularmente duros. Las universidades tienen fundamentalmente el reto de formar profesionales, profesionales adecuados para lo que demanda la sociedad. De formar ciudadanos críticos, libres pensantes, con capacidad de crítica, y que sea también un elemento de transformación de la sociedad. Saben ustedes que ahora mismo las tres misiones de la universidad, y ya se habla de una cuarta, incluso de una quinta, pues son evidentemente la transmisión del conocimiento, lo que se conoce como la docencia, de una manera simple. La generación del conocimiento, es decir, la investigación. Nosotros creemos que para que una universidad sea universidad, la componente de la investigación siempre tiene que estar presente. Eso no quiere decir que no haya otros modos de enseñanza superior donde la investigación tenga un papel menor, pero, desde luego, para que una universidad sea universidad, la investigación tiene que tener un papel fundamental, es decir, la generación de conocimiento. Y, por supuesto, la transmisión de conocimiento, la transferencia de ese conocimiento a la sociedad en cualquiera de sus formas. Saben ustedes también, o probablemente sepan muchos de ustedes, que desde el Ministerio se ha hecho un esfuerzo de crear un programa piloto para establecer lo que es un sexenio de transferencia de conocimiento, que, además, es un sexenio extendido a todas las ramas de conocimiento, porque una de las cosas que queríamos era que, efectivamente, poner de manifiesto que en la universidad no solo hay transferencia tecnológica, sino que también hay otros tipos de transferencia de conocimiento igual de importantes y con un gran impacto social y que tienen que ver con las ciencias sociales, las humanidades, las artes, las ciencias jurídicas, todo esto está puesto de manifiesto en esta iniciativa, que, en fin, esperemos que salga lo mejor posible, esperemos que, ¿verdad, José?, que para noviembre esperemos tenerlo todo evaluado, esperemos. Pero, creemos que esa tercera misión de la universidad es algo extremadamente importante. Bueno, lo que sí es verdad es que la Universidad Española ha tenido que hacer, voluntariamente, pero también obligatoriamente, una transformación muy importante desde hace aproximadamente 10 años, ya un poquito más, para adecuarse a los principios del Espacio Europeo de Educación Superior. En el informe que les presentará la coordinadora después verán que se hace bastantes veces referencia al Espacio Europeo de Educación Superior como algo del cual el espacio iberoamericano puede aprender. También se dice claramente que no es exactamente transparasable, porque hay muchas diferencias y esas diferencias a veces son complejas de resolver. Pero, bueno, esto es un camino, una senda que ya les aseguro que también ha sido un camino difícil de transitar por parte de las universidades españolas, porque aquí también había muchas diferencias. Y, bueno, pues con esfuerzo, con trabajo, con no pocos vaivenes, al final se ha conseguido. Al final, efectivamente, tenemos toda nuestra oferta adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, porque hay un principio que es básico, y eso también es un principio básico con respecto al espacio iberoamericano, y es la movilidad. Este es lo que está detrás de todo esto, la movilidad y el reconocimiento. Es necesario establecer medidas que permitan una movilidad de estudiantes, de profesores, de investigadores, y que se les reconozca sus títulos, sus méritos en los diferentes países que formen este espacio iberoamericano o el europeo. Me da exactamente igual para que esto tenga una trascendencia. Esta movilidad, lo que sin duda va a permitir, es una mejora de la calidad, tanto de la enseñanza, como de la investigación, como de la transferencia de conocimiento, y, por lo tanto, estos son los ejes básicos de cualquier política pública en este sentido. Favorecer la movilidad y el reconocimiento. Y ya les aseguro que no es fácil. Ya les digo, y luego volveré sobre ello, que, al ser muchas de las profesiones, son profesiones reguladas y dar acceso al mercado único europeo, esto conlleva una serie de problemas burocráticos, y más allá de los burocráticos, que hacen que esos reconocimientos no sean tan fáciles. De hecho, tenemos acuerdos bilaterales entre España y varios países iberoamericanos que tratamos de cumplir de la mejor manera posible, pero a veces es verdad que la propia legislación nacional hace que el cumplimiento de esos tratados bilaterales no sea tan inmediato como está firmado. Este es un problema, este es un problema que tenemos que resolver y tenemos que ir hacia ese reconocimiento de la calidad global, que me referiré también. Bueno, pues, Mariano, cuando me vaya pasando de tiempo me avisas, porque a los catedráticos también, en cuanto les dejamos un micrófono, ya nos encontramos a gusto. Bueno, pues, esto también es un hecho común con Latinoamérica, como verán después. En los últimos años ha habido un crecimiento importante de universidades. En España públicas prácticamente no, pero privadas sí, muchas privadas, con algunos de los problemas que también les referiré después. Públicas prácticamente de los años 60 no hay ninguna. Seguimos siendo, ya lo verán después, pues, 50, más la Menéndez Pelayo y más la UNED, pero privadas ya hay 38 y siguen. O sea, esto, bueno, es una tendencia. Y luego, como verán también, pues, el número de títulos ofertados ha crecido de manera quizá un tanto descontrolada. Cuando se hace un análisis un poquito más detallado, se ve que el descontrol no es tanto, lo que sí es una… hay una falta, digamos, de metodología de cómo se hace. Y lo que, desde luego, hay un boom tremendo es en la oferta de títulos a distancia. Y esto nos ha llevado, como verán después, a proponer unas directrices para la verificación y la acreditación de las enseñanzas a distancia, porque es verdad que hay un crecimiento muy importante. Bueno, estos son los datos que les he dicho. Hay casi un millón seiscientos mil estudiantes en el curso 18-19, esas ochenta y cuatro universidades de los que les he hablado, y algo que es perfectamente trasladable al espacio iberoamericano, que es un sistema complejo. Es un sistema complejo, con universidades muy antiguas, universidades muy jóvenes, con sistemas de captación de profesorado distinto en algunas universidades y en otras, y que, bueno, hay algunos trazos de cómo funcionan las universidades que creemos que podemos mejorar en un futuro próximo. Una década después del inicio del Espacio Europeo de Educación Superior, desde el Ministerio consideramos que es el momento adecuado de hacer una reflexión y un análisis colectivo para proponer de manera consensuada, esto siempre en cualquier actividad universitaria hay que por lo menos intentarlo, hay que consensuar, porque es la base de nuestro trabajo, es la base de lo que hacemos siempre, intentar tener el máximo consenso en nuestras actuaciones. Desde el Ministerio lo que está claro es que lo que queremos es que si hacemos algo, ese algo pueda perdurar, y entonces el grado de consenso tiene que ser interno con la comunidad universitaria y externo, en el momento en que haya que transmitir esto a las formaciones políticas, intentaremos también que haya el máximo grado de consenso para que cualquier modificación sea perdurable en el tiempo, al menos en un tiempo prudencial, pero desde luego hay un axioma, que es que estas modificaciones tienen que garantizar una oferta formativa de calidad y con capacidad de responder con rapidez a los cambios sociales. Esto es igual en Europa, en América del Norte y en Latinoamérica, esto es así, es lo que nos demanda la sociedad hoy en día. No les voy a aburrir, porque esto además tampoco viene a cuento, lo tengo en la presentación, pero con toda la legislación que tenemos actualmente. Lo que sí es cierto es que tenemos un Real Decreto 1393 barra 2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Entonces, ese Real Decreto yo creo que ha sido el más modificado de la historia, si no por ahí, por ahí le va, y lo que vamos a hacer, si es que seguimos en el Gobierno, si es que seguimos los que estamos ahora con responsabilidad del Ministerio, es hacer un Real Decreto nuevo. O sea, no vamos a modificar el 1393, vamos a hacerlo nuevo, porque si no ya las modificaciones son más grandes que la propia estructura del Real Decreto. Haremos uno nuevo, con más cosas. Pero ven que hay aquí toda una serie de disposiciones legislativas que tienen que ver con la estructura de las enseñanzas, donde muchas de estas tienen que ver también con esto que he hablado antes, de los reconocimientos con los títulos universitarios provenientes de Latinoamérica y con la creación del espacio iberoamericano de educación superior, o del conocimiento, es mejor llamarlo del conocimiento. Bueno, voy a pasar de aquí, porque sí hay una cosa que me gustaría hacer hincapié. En el Espacio Europeo de Educación Superior y también en el libro americano, me consta porque he tenido varias reuniones donde los directores de las agencias latinoamericanas de calidad han estado presentes, me consta, todo el ensamblaje, y luego lo verán en el informe, se basa efectivamente en una evaluación de la calidad, en dos etapas. Primero, un aseguramiento interno de la calidad, es decir, las instituciones deben dotarse de unos sistemas de calidad interno que permitan, y esto es una directriz que desde el Ministerio también llevamos tiempo diciendo, que permitan ir más hacia la acreditación institucional que no hacia la acreditación de título por título. Esto es algo que creo que, además de facilitar lo que es la burocracia asociada al sistema, daría una credibilidad global al sistema que es muy importante, muy importante una visibilidad global del sistema. Como digo, parece obvio que necesitamos tener un sistema de aseguramiento de la calidad de nuestras titulaciones. Y aquí el papel de las agencias es fundamental. Agencias que, a su vez, están acreditadas, en el caso de las agencias españolas, tanto de la ANECA como de las diez agencias de calidad en las respectivas comunidades autónomas, están, a su vez, acreditadas por la Unión de Agencias de Calidad Europeas, es decir, que hay unos requisitos que hay que cumplir, y esto es algo que cuando hablamos, a ustedes no se lo tengo que decir, pero cuando hablamos en otros ámbitos hay que decir claramente que las agencias de calidad no hacen lo que quieren, sino hacen lo que les establece los principios del aseguramiento de la calidad a nivel europeo, es decir, estos son principios que están establecidos y aceptados por todos porque pertenecen a ese consorcio. Me consta que en el espacio iberoamericano de educación superior hay una tendencia similar y, por lo tanto, oiga, esto tiene una base de calidad que es importante mantener. Es verdad que los procedimientos, y esto los que somos profesores e investigadores, por lo menos yo lo he sido de a pie hasta hace unos pocos meses, nos hemos quejado mucho de la complejidad y la de burocratización excesiva de los procedimientos para llevar a cabo las memorias de verificación, la renovación de la acreditación, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues estamos con REACU, con la red de agencias de calidad, y estamos con una de las mesas que sigue trabajando, a pesar de que estamos en funciones, estamos trabajando precisamente para simplificar este procedimiento. Bueno, pues un ejemplo que yo creo que lo tenemos muy avanzado, José Ángeles, es que si uno tiene que pedir una European Research Grant al ERC y tiene un máximo de 20 páginas para exponer el proyecto, de las cuales 5 tienen que ser el currículum, pues no tiene sentido que se necesiten 500 páginas para hacer una memoria de verificación. Bueno, pues ya tenemos avanzado por ahí un plan para que esas memorias tengan un máximo de 25, si no recuerdo mal, 20, pues estupendo, mejor, de 20 páginas, incidiendo en los aspectos medulares que permiten a las agencias evaluar esos títulos, de tal manera que se disminuiría bastante esa burocratización excesiva. Y al mismo tiempo también, insisto, incidir en que queremos la acreditación institucional. Y ahí, con el tiempo, y probablemente con un tiempo corto, tendremos que meternos de alguna manera con qué pasa con los títulos propios. Luego les comentaré algunas de las cosas, pero ahí sí que podemos tener un problema. Miren ustedes, este es el esquema en lo que cuesta diseñar y activar un título, entre uno y medio y dos años actualmente. Bueno, en fin, no hace falta ser un experto ni tampoco estar muy ducho en esto para darse cuenta que es un poco largo, por decirlo suavemente. Bueno, esto habrá que intentar mejorarlo. Bueno, esto es lo que les he dicho antes. Hay 8.590 títulos oficiales, 78 universidades presenciales y 6 universidades a distancia, 1.560.000 estudiantes, 123.000 PDI. Bueno, pues el sistema es complejo. Estos son los títulos oficiales ofertados por comunidades autónomas durante el curso 17-18. Ahí están los 8.590. Como ven, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las que ofertan mayor número de títulos. Bueno, estas son estadísticas. Este es el número de estudiantes, que si ven ustedes, hubo un año cuando, digamos, la crisis empezó a ser más notoria, que disminuyó, y ahora, digamos, el número de estudiantes se ha estabilizado. Se ve que hay un aumento un poco mayor en las universidades privadas, que son las barritas azules de la derecha, que en las universidades públicas, pero aún así, sin duda, ninguna el peso del estudiantado en las universidades públicas es muy mayoritario en España. También lo es en Portugal y luego en el informe que presentará la coordinadora verán que en Iberoamérica es al revés. Es exactamente al revés. Estos son los estudiantes matriculados por comunidades autónomas. Bueno, ya les digo, el 85% están en presenciales, el 15% en a distancia y el 83,66% en universidades públicas y el 16,34% en universidades privadas. Los títulos son muy heterogéneos. Esta es otra de las cosas que quisiéramos afrontar en este nuevo 1393 y en la legislatura que debe empezar en algún momento. Bueno, hay títulos con un número de estudiantes grande, pero también hay títulos con un número de estudiantes bajo. La oferta de másteres es enorme y luego también hay algo que próximamente sacaremos el informe de empleabilidad de la promoción 2013-2014. Es decir, han pasado ya cinco años para tener una perspectiva importante y esto es algo que también en algún momento hay que atender y es que la percepción social que se tiene de los diferentes títulos es cambiante, como no puede ser de otra manera, porque la sociedad lo es. Y títulos que hace unos años prácticamente o bien no existían, eran muy poco demandados, como marketing, pues por ejemplo, ahí ven ustedes que la diferencia con respecto al año 2000, del año 2000 al año 2017, es del 516% y sin embargo, pues títulos como ingeniería civil o como informática resulta que han disminuido la percepción social de estos títulos. Es decir, bueno, la sociedad cambia y por tanto esa flexibilidad que queremos dotar al sistema es precisamente para que sea capaz de hacer frente a los retos que la sociedad demanda. Esto es importante. Pero también aquí las universidades en aras de su autonomía pueden establecer su metodología de trabajo como más estimen pertinente y como obviamente la comunidad autónoma a la cual están transferidas sus competencias, pues negocien con ellas. Esto también es algo que hay que explicar mucho, que desde el Ministerio solo podemos hacer la legislación básica, pero que luego el resto, las competencias están transferidas. Esto es algo que no me resisto a enseñarles porque sí, está muy bien, diseñamos políticas públicas, diseñamos métodos de flexibilidad, diseñamos lo que ustedes quieran, pero ahí tienen el mapa de Europa en la inversión, que como bien saben ustedes del Ministerio decimos siempre inversión y no gasto en universidades en el último decenio y como ven ustedes ahí, desafortunadamente España está marcada en color rojo, lo que quiere decir que en ese último decenio la disminución en la inversión en universidades ha caído por encima del 20%. Estos son datos de la European University Association, es decir, son datos en principio objetivos y por lo tanto es así. Es decir, bueno, pues muy bien, pero hace falta más, inversión en educación superior y esto no, en fin, no es opinable. Este quien esté en el gobierno, no, esto es algo a lo que hay que ponerse. Desde el Ministerio lo que proponemos hacer en esta nueva etapa, si es que estamos, perdónenme la coletilla, pero no quiero que se dé por hecho nada que no está en absoluto hecho. Entonces, por eso soy un poquito pesado con esta coletilla, pero quiero insistir en ello. Lo que sí tenemos compromiso y ya tenemos una mesa de trabajo sobre un modelo global de financiación de las universidades públicas en España, modelo global de financiación que parece ser que está bastante aceptado y que evidentemente luego se tiene que llenar por parte de cada comunidad autónoma, porque no es lo mismo una comunidad autónoma con una universidad que una comunidad autónoma con siete, ocho o nueve universidades. Pero el modelo sí que, creo que podemos llegar a un modelo, un esqueleto, por decirlo de alguna manera común, que lo que va a permitir es una mejor planificación. Esto y la famosa implantación de la contabilidad analítica en todos y cada uno de los campos. Esto también es importante. Bueno, seguimos. Pues quizá esto... ¿Qué tiempo llevamos? ¿Va bien? Muy bien. Voy quizá a... Esto ya les he comentado un poquito y voy... A ver... Voy a mirar alguna cosa en particular. El porcentaje de estudiantes extranjeros es relativamente bajo en los grados y doble grados y mayor en los másteres y doctorado. Esto es algo que cuando examinamos los rankings siempre nos dicen que estamos mal en las universidades españolas y tiene múltiples razones. O sea, desde luego la que no es es que no queramos internacionalizar. Pero tenemos... Bueno, pues tenemos algunas cosas que evidentemente hay que mejorar. Hay algo que no sé si es bueno o es malo, pues dependiendo con quién hables es bueno o es malo, pero es. Y es que la inmensa mayoría de nuestra oferta académica está impartida en español. Bueno, pues eso tiene la bondad de que nuestro idioma, pues saben ustedes que es probablemente el segundo idioma más importante del mundo, tiene la ventaja de que con nuestros países hermanos latinoamericanos la adaptación es inmediata, pero tiene la ventaja en que la atracción de estudiantes no hispanoparlantes pues es muy baja. Y aquí tenemos pues a veces el problema con los estudiantes chinos cuyo nivel de español cuando vienen pues a lo mejor no es el adecuado, el rendimiento entonces no es el adecuado, y en fin, ahí tenemos una serie de problemas importantes. Es cierto que ya muchos grados y sobre todo los más nuevos por decirlo de alguna manera ya se están impartiendo en inglés. Hasta que no pasen unos años no veremos si esta iniciativa es una iniciativa que ha conseguido aumentar el número de estudiantes extranjeros o no. Pero luego tenemos una legislación y esto es algo a lo que sí que desde el ministerio podemos hacer frente que es una legislación que constriñe mucho el reconocimiento de las títulos. Ya no en Latinoamérica que también lo que les he comentado antes de las provisiones reguladas, pero hace unos pocos meses estuve con la secretaria de Estado haciendo una visita de Estado a Rusia. Estuvimos con el ministro encargado de Educación Superior y lo que vimos es que hay una enorme ganas de los estudiantes rusos por hacer másteres en España, por aprender español, por la cultura hispánica. Y quieren ir a España a hacer másteres. Están deseando. Pero el problema es que como no son ciudadanos de la Unión Europea no hay ese reconocimiento. Y entonces hay veces, por ejemplo, para cuando acaban su bachillerato y quieren entrar en la universidad no se les reconoce directamente el título de bachillerato y tienen que hacer selectividad. De tal manera que hay veces que lo que se les dice hagan ustedes el bachillerato español para que así no tengan que hacer la selectividad. Bueno, la EBAO, hablamos de selectividad, saben ustedes que es la EBAO. Es decir, estudiantes buenísimos quieren venir a estudiar a España y no les dejamos por decirlo de alguna manera. Y eso no solo pasa con Rusia. Lo que pasa es que como he estado hace poco allí lo he visto y realmente sorprende. Entonces, es verdad que necesitamos flexibilizar esa legislación con la cautela, insisto, hay que tener mucha cautela porque hay profesiones como abogado o como médico o odontólogo, profesiones muy sensibles desde el punto de vista social y esa flexibilización tiene que ir acompañada siempre de un rigor extremo en, digamos, en el aseguramiento de que el título es válido. Voy a decirlo así, que queda suficientemente políticamente correcto. Porque es verdad que desde el ministerio en el servicio de títulos, que además es gente muy preparada, funcionarios muy preparados, pues es verdad que a veces hay falsificaciones o intentos de falsificación y tenemos que hacerlo con cuidado. O sea, que flexibilidad pero con rigor. Esto es algo que es imparable, el porcentaje de mujeres es mayoritario en las tres etapas formativas. Creo que la incorporación de la mujer a la educación superior, a la investigación, a la innovación es no solo imparable, sino que seguro, seguro va a tener un efecto positivo importantísimo en el cambio de estructuras y en cómo el conocimiento, el espacio del conocimiento mejora. Desde el ministerio desde luego estamos encantados de que esto sea así y haremos todo lo posible por potenciarlo cada vez más. Y digamos, voy a pasar a otras cosas, de precios públicos no voy a hablar mucho, simplemente sí que les voy a decir que la ley de presupuestos del 2019 que no se aprobaron, sí que había ya una tendencia desde el ministerio para acercar gradualmente, pero en la medida de lo posible, los precios de máster a precios de grado, creemos que eso es un factor fundamental de desigualdad, los precios de máster tienen que ser igual a los precios de grado, no sabemos en cuánto tiempo porque dependerá de los presupuestos obviamente, pero no puede haber como hay hasta ahora una brecha enorme entre lo que son los precios de grado y los precios de máster que lo que hace es dificultar el acceso a una buena capa de la población a esos másteres. De becas tampoco les voy a hablar aquí y bueno, ya sé que voy a entrar en algunas de las cosas. Fundamentalmente, en España todo el modelo se sustenta en los principios del espacio europeo de educación superior, el espacio iberoamericano de educación superior como he dicho antes puede de alguna manera aprovecharse de nuestra experiencia para en la medida en que se pueda o se considere conveniente esto pueda adaptarse. Indefectiblemente la evaluación y la calidad son las patas fundamentales para cualquier estructura tenemos que evaluarnos y la evaluación tiene que ser externa y hay que asegurar la calidad. Y luego por el caso de España pues evidentemente lo que hagamos tiene que estar en consonancia con la futura nueva ley orgánica de universidades que saben ustedes que el ministerio se ha comprometido a hacer. Del modelo docente no voy a decir prácticamente nada pero sí que hay algunas cosas que sí que quiero resaltar. Han visto ustedes que hay 8.500 títulos. Bueno, pues creemos que es el momento en que debemos crecer más cualitativamente que cuantitativamente. Yo creo que la oferta de títulos ya es suficiente. Es bueno, prácticamente imposible no encontrar una oferta de un máster o de un grado que se adapte a lo que la sociedad demanda en un entorno próximo. Y lo que sí pedimos desde el ministerio pero insisto esto depende de la autonomía de cada universidad es que si se abren títulos nuevos si se ven que hay títulos antiguos que se quedan obsoletos por favor que se pongan a extinguir. De tal manera que esto bueno, pues ese crecimiento descontrolado que no es tan descontrolado pero que a veces es muy difícil de explicar en los ámbitos que no son universitarios. Cuando cada X tiempo mi ministro lleva al consejo de ministros 200 títulos nuevos más casi todos ellos másteres pues me pregunta ¿esto cómo es posible? Y es que a él se lo preguntan sus compañeros ministros no entienden que cada consejo de ministros sea 300 títulos más. O sea, llega un momento en que no se comprende bien. Cuando uno lo mira más en detalle pues sí porque ahora ya no hay un título en derecho un grado en derecho sino que hay un grado en derecho por la Universidad de Santiago un grado en derecho por la Universidad de Córdoba es decir se va multiplicando por 84 y así con todos los títulos y así también con todos los másteres es decir que al final cuando se ve un poquito más en detalle ese número que resulta escandaloso tampoco lo es tanto pero es cierto que se da mucha publicidad que hay tantos títulos más y no se da tanta publicidad a los títulos que se ponen a extinguir y sobre todo y sobre todo que concluir en que desde las universidades y desde las comunidades autónomas hay que ponerse de acuerdo en que un título requiere de un número mínimo de estudiantes para poder ser impartido porque si no ya no es que no solo sea rentable económicamente que es una pata importante pero digamos en educación superior no es la única pata importante pero es que si no eso quiere decir cuando pasa un par de años si esto es así que es que la sociedad no lo demanda y no pasa nada por ponerlo a extinguir no hay ningún problema no pasa nada pero quizá tenemos mal entendido desde las universidades porque yo lo veo en las notas de prensa cuando dicen la universidad X tiene pone a disposición 400 títulos más pues es que a lo mejor no es una buena propaganda quizá el titular lo pone así pero a lo mejor no es bueno porque si la sociedad no lo demanda estamos utilizando de manera poco eficiente los recursos bueno uno de los aspectos que les quiero comentar que es más importante es el famoso 240 180 créditos es verdad que cuando se pusieron los 240 el 3 más 1 el 3 más 2 y el 4 más 1 pues en aquel momento los precios de máster eran muy por encima de los precios de grado esto claro a los estudiantes y con razón pues vienen oiga voy a necesitar 5 años pero resulta que los 2 últimos me van a costar mucho más que los 3 primeros esto no puede ser esto por cualquier modelo que se opte el posgrado tiene que tener precios públicos parecidos yo diría que igual es a los de grado todo de alguna manera lo cual este famoso problema de los 240 180 se minimizaría esto es una asignatura pendiente que tenemos en el Consejo de Universidades y en el Ministerio y es definir claramente que tiene que ser de 240 y que puede ser de 180 ahí tenemos únicamente focalizados en aquellos campos o ámbitos de conocimiento científico tecnológico y cultural innovadores que respondan a nuevas demandas sociales laborales y económicas pero cuando uno va a la práctica esto no significa nada cuando una universidad propone un grado de 180 pues que no está en el famoso apéndice de la resolución del Consejo de Universidades pues es realmente difícil ver si corresponde a este epígrafe que les acabo de leer o no es difícil es difícil y esto las agencias tienen muchos problemas para hacer este tipo de evaluaciones y la comisión de reclamaciones la comisión de verificación la comisión de reclamaciones del Consejo de Universidades y el Pleno del Consejo de Universidades tiene unos problemas tremendos es decir esta es una asignatura pendiente y en esta nueva legislatura que va a avanzar y en este nuevo 1393 de una vez tenemos que ponernos de acuerdo en qué se puede y qué no se puede y evitar una serie de indefensiones jurídicas que a veces ocurren porque los criterios las razones que se dan a veces para decir que no a un título de 180 son muy opinables y tenemos que ponernos de acuerdo ya está y lo que sea será los másteres también hemos dicho que antes estaba entre 60 y 120 y ahora lo que proponemos es que sean 60, 90 o 120 es decir no vemos mucho sentido que un máster tenga 92 como antes ponía entre 180 y 240 tampoco creemos que tenga mucho sentido un grado de 207 o una cosa u otra evidentemente quedan fuera los que están regulados por directivas europeas medicina etcétera etcétera y en este nuevo 1393 hay hay algunas novedades importantes se abre la posibilidad de establecer proyectos académicos integrados se abre la posibilidad de incorporar formación se abre la posibilidad de itinerarios abiertos es decir poner la legislación de la arquitectura un poquito en función de lo que inevitablemente va a ocurrir con los nuevos proyectos de universidades europeas si estamos con esto de que un estudiante puede empezar a estudiar en Roma luego sigue por París y acaba en Barcelona pues evidentemente las legislaciones nacionales tienen que reconocer ese hecho y flexibilizarlo de tal manera que ese título sea reconocido por todos y que además la agencia de calidad correspondiente si es la francesa pues las demás agencias de calidad lo reconozcan yo creo que esto es un buen ejemplo para analizar en la construcción del espacio uberamericano de educación superior este tipo de itinerarios abiertos en Europa tenemos la experiencia de los Erasmus Mundus bueno pues yo creo que es un buen modelo para articular ese tipo de cosas voy terminando a ver y lo que les he comentado que nosotros desde el ministerio estamos reflexionando sobre cómo optimizar los procesos de diseño aprobación y evaluación de los títulos oficiales vamos a intentar reducir los tiempos requeridos los procedimientos burocráticos pero siempre acudimos al principio de corresponsabilidad porque en definitiva los nuevos títulos los proponen las universidades y en definitiva también el consejo de universidades lo componen los rectores de las universidades es decir aquí tenemos que estar todos en el mismo barco y la verdad que yo tengo que reconocer en que desde luego en la etapa en que yo he estado al frente de esto la corresponsabilidad las ganas de los rectores de que este procedimiento vaya en este sentido y la colaboración institucional han sido óptimas no que han sido buenas han sido óptimas y la verdad es que ha sido a gusto trabajar porque eso lo que conlleva es que lo que saquemos tendrá un reconocimiento por parte de la comunidad universitaria lo suficientemente amplio que permita la implantación y esto también es si me permiten un consejo para la creación del espacio uberamericano hay que consensuarlo al máximo con las autoridades académicas porque es la única manera de que esto se pueda llevar a cabo de una manera suave y el papel de las agencias de calidad esto es fundamental los procesos de acreditación siempre externo y desarrollado por agencias siempre así debe adquirir una mayor capacidad de incidir después de su evaluación y proponer cambios significativos aseguramiento de la calidad interna acreditación institucional evaluación externa por parte de las agencias esto es decisivo y yo creía que se había terminado ya pero casi casi bueno pues con la última que es que las administraciones públicas todas deben garantizar la calidad y la excelencia académica tanto de la docencia presencial se me olvidaba esto como las que desarrolla a distancia sean estas titulaciones impartidas en universidades públicas como en universidades privadas es decir esto para el sistema universitario español es fundamental no hay que distinguir entre universidades públicas y privadas en cuanto a la calidad de las enseñanzas que imparten los requisitos tienen que ser idénticos para unas y para otras exactamente iguales porque el sistema universitario español lo componen todas y las enseñanzas no presenciales tienen que tener unas normas específicas de verificación y acreditación de su calidad y en eso estamos también hemos hecho un documento con Reacu un documento bastante importante que incide sobre este tipo de enseñanzas porque lo que hemos visto claramente es que hemos lo que hemos visto ya 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 termino lo que hemos visto claramente es que si puede haber un problema con esto hay una proliferación muy grande de oferta de enseñanzas online fundamentalmente para el mercado para el mercado latinoamericano fundamentalmente para el mercado latinoamericano y creemos que esto tiene que controlarse bien porque además fundamentalmente también son enseñanzas de posgrado enseñanzas de formación continua y esas enseñanzas de formación continua no están sujetas a ningún procedimiento de verificación y acreditación y esto puede ser un problema porque al no estar sujetos a ninguno de estos procedimientos la oferta pues será la que sea la demanda será la que sea pero desde luego lo que sí es verdad es que yo he recibido particularmente alguna llamada de alguna embajada de algún país hermano donde ha habido alguna queja porque algunas de las enseñanzas que se ofertan se juega con la dificultad por parte de los estudiantes en otros países que no sea España como no tienen por menos que ser de no conocer bien que es un título propio y un título oficial se juega con esa incertidumbre y a la hora de la verdad el estudiante piensa que tiene un título oficial y luego resulta que no es un título oficial con lo que conlleva eso de la posibilidad de acceso al mercado laboral etcétera etcétera y en definitiva pues no deja de ser un cierto engaño entonces esto es un tema muy grave que tenemos que abordar y lo abordaremos si seguimos bueno pues muchísimas gracias perdón si me he extendido demasiado pero muchas gracias aplausos gracias gracias gracias